Organización Electro Boys USA, México La Voz del Barrio De Oraco ¡Cumia! ¡Comenzamos con sabor! ¡Con los dos y tres llegamos otra vez! ¡Mato Cruz en el quesilo! Reguición solidera ¡Ay, güey! ¡Becho, Roperito, Mandilón! ¡Cumita, Nelson, Paola! ¡Vaya, Cumita y Charay, Lupita! ¡Ajá! ¡Venga el acordeón! ¡Cumia! ¡Hueva aquí! ¡Perraco! ¡Qué bonita, Julio! ¡Allamos! ¡Allamos! ¡Chicos, 13, 20, 26, 19, San Agustín! ¡Tú vas a encender y es terrible uso para el sueco! ¡Borrachos y marihuanos! ¡Bien! ¡La Auténtica! ¡Así comenzamos a bailar! ¡Baila! ¡Venga el acordeón! ¡De puntos de latina se mantiene la Chantijuan! ¡Vaya la Chimia está en Cerezo! ¡Y sonido, Charly! ¡Cumia! ¡El surdo 7-2! ¡Chemela Raza! ¡Y el surdo 7-2 con el Verraco de Cerezo! ¡Verraco! ¡Va que los niños, el jefe de la diasta! ¡Chapanita la bella! ¡Chemela Raza! ¡Verraco de Cerezo! ¡Verraco! ¡Suele el acordeón! ¡Bienvenido, Verraco, al de Manejuato! ¡Chemos 28! ¡Dira el cabocú, me hueles a mí! ¡Chemela Conga! ¡Chemela con quién! ¡Verraco! ¡Venga suave, venga suave! ¡Tristes y locos! ¡Valle de León! ¡Donca! ¡Nata 89-09! ¡Chiqui Parro, Valle de León 18-3! Organización Electro Voice ¡Electro Voice! ¡USA México! ¡México! ¡Para mi canalito que me dio la chamarra! ¡Hasta te escopo! ¡Viva! ¡Mira qué sabor! ¡Saguala Alvalvo hace su voz a la yuce! ¡Guanito se atacaba en Guala! ¡Saúl! ¡Siempre Chengo, siempre el Verraco! ¡Andrín! ¡Verraco! ¡Que llora el acordeón con Saúl! ¡Ajá! ¡Cofis 10! ¡Siempre con sonido crema! ¡Oye! ¡Cofis 10 para Jodi, para el caballo! ¡Que el ven que es! ¡Morica, Chey y el chino! ¡Laura, Mariana, Paola! ¡Esta noche! ¡Falco, Cuny, Vicky, Sergio! ¡Llegó la banda de las herboledas! ¡Sí! ¡La voz del barrio! ¡Ruido! ¡Va, Perú, querés, Sergio! ¡Chismo, Azum, que es cata, flotas, chiquis! ¡Cucha, Bobas! ¡Hasta en Cerezo, sí, señor! ¡Llegaron mis canales los hippies! ¡Promiso es voz a Mati! ¡Eh! ¡Ah! ¡Y sonido Charly! ¡Mi amigo Juan Carlos Sedina! ¡Tus morritos gris a Natalie y Giovanni! ¡Huevaje! ¡Perraco! ¡Sigue, sigue, sigue, cumbia! ¡Rimo para bailar! ¡Ajá! ¡Que llora el acordeón! ¡Cerebrosos son con el rey de las rimas! ¡Hasta lo popular, Anaña! ¡Y los chicas! ¡Venga! ¡La grisga 366! ¡Ciebre, goquia! ¡Perraco! ¡Qué bonito acordeón! ¡Valpelón y sacanario! ¡Con mucho amor! ¡Ay! ¡Venga el acordeón! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Viva! ¡Perraco! ¡Viva la solidera del parque! ¡Logo 24 para el bimbo! ¡Choni y taco! ¡El taco de oro! ¡Carihuicho para su pequeña Sofía! ¡El peluquino y sagrario! ¡Chochos de caras chucas y enchuletas! ¡El canilla y caro elena! Señoras y señores, estamos iniciando contacto número uno de A Bailar A Gozar Esta noche con El Berraco La Voz del Barrio Ya estamos a la... La Voz del Barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!